Música Tras resolverse la huelga del Instituto Tecnológico de Zamora, la Secretaría de Educación en el Estado no ha recibido emplazamiento a huelga por parte de otros planteles. No hemos recibido todavía nada y bueno, tú debes de recordar que son procesos ordinarios que se presentan cada año con motivo de las revisiones salariales, así es que no es nada que tengamos que, dijéramos, temer. Asimismo, Jesús Sierra Arias, titular de la Secretaría de Educación, expresó que las clases retornaron a la normalidad en Zamora. La huelga se levantó y ya se reactivaron las clases totalmente en ese plantel, de tal suerte que regresamos ya a la normalidad. Agregó que no se modificó el ofrecimiento inicial, el cual tampoco entrará al contrato colectivo de trabajo. Lo que ya habíamos ofertado anteriormente, que eran 4 mil pesos por persona, y que no significa haber incrementado en nada lo que ya originalmente habíamos ofertado. La huelga en el Tecnológico de Zamora, que duró poco más de un mes, al resolverse, sentó el precedente para dar solución a los nueve planteles restantes. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV.